Bien cuadrado, ¡uh! ¡Penalty! ¡Penalty! ¡Uy! ¡Qué robo! ¡Qué árbitro tan malo! ¡Penalty! ¡Uy! ¡Le quiebra la pierna! Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a otro episodio Reaccionando con un hincha y vamos a ver Colombia, Chile y pues, ¿qué les digo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Pastigweb! Bienvenidos a otro episodio Reaccionando con un hincha Estamos con mi selección Colombia, papá, bienvenidos Colombia-Chile, esperemos que esto sea un buen partido, es un amistoso, así que veremos No sé si Chile tiene todas sus estrellas Colombia, pues como viene sucediendo, no está llevando a Falcao y a James Pero la selección ha estado muy bien, así que vamos a ver qué tal sucede hoy El partido es en España, creo, España o somewhere por allá Así que nos vemos un rato cuando el partido empiece Bienvenidos y quédense Bueno, a pesar de que este partido es un amistoso pues les quería decir que yo quiero que tengamos una pequeña revancha con lo que pasó en la Copa América Esperemos que demuestren que hay huevitos porque es que no podemos quedarnos con esa misma Y también quería decirles que no se olviden de darle un like, no se olviden de thumbs up Y suscribirse, por favor, que me ayuda muchísimo Estamos subiendo los suscriptores, muchas gracias a todos ustedes que se han suscrito, de verdad Se les lleva el corazón Y este partido está empezando Estamos sacando las banderas Y está comenzando esta vaina Y acabamos de comenzar Esto empezó Colombia, Chile Vamos a ver qué tal les sucede a la selección Saludos a todos mis amigos chilenos que nos han apoyado en el canal Todavía me siento medio dormido Es lo único que no me gusta cuando juegan en Europa Para los partidos aquí son muy tempranos Y no solamente eso Que si me toca ir a trabajar Pues me toca perdérmelos No los puedo hacer Por eso Ya tenemos tantos partidos Pero pues Espero que estos pocos Sean muy buenos Vamos, vamos, cuadrado, vamos Nada, nada No pasó nada, no pasó nada Está haciendo como frío aquí Bueno, Chile está moviendo un poitico mejor la pelota que Colombia Estamos... Se ve que la están trabajando bien Bien, bien Uh Pero... Nada, nada Con peligro No hemos visto ninguna jugada Que diga Wow No retienen un balón Pero... Bueno Pero vamos a ver Corra, cuadrado Corra Se lo llevó Uh, cuadrado Te lo comiste Pero bien, 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 bien Bien, cuadrado Que carrerota Corra, papá Uh, se lo sacó, bravo Uh Pero bien, bien, cuadrado Lo otro que les quería contar Es que mi primera reacción que hice Fue Colombia Chile Fue como todo esto empezó Y gracias a ese video Que tuvo como 40 mil visitas Dije, bueno, aquí hay algo Y nada, quería agradecerles a todos ustedes Que de verdad que me han ayudado muchísimo Gracias a ese Colombia Chile Que creo que Por eso hoy lo estoy haciendo ¿Saben? Porque no lo iba a hacer Porque tengo unos minutos O sea, cuando se acaba el partido Prácticamente tengo que salir corriendo a trabajar Pero dije, bueno Vamos a hacerlo Porque es que este es el partido Que empezó todas esas cosas Las reacciones Así que siempre va a tener un Sentimiento Emoción Bueno, ustedes me entienden Se me olvidan las palabras a veces Y no se olviden de suscribirse Por favor, suscríbanse ¡Uh! ¡Uh, Zapata! ¡Qué bien! Bravo, está salvando a Chile Bueno, dos claras ¡Uh, Zapata! ¡Qué bien, mi amigo! Bien, bien Se equivocaron Aquí fue, aquí fue ¡Oh, se lesionó Zapata! Se salió Zapata ¡Ah! ¡Ah, Zapata, hombre! ¡No te lesiones! ¡Mesh! Que lo queremos en goles Y te está yendo tan bien En el Atalanta ¡Ah, nada! ¡Oh, va a salir Zapata! ¡Fuerte! Bien, bien Morelos es el que juega en En la Liga Escocesa, creo Me puedo estar equivocando Si no, si sabe mejor Déjamelo en los comentarios Así no me equivoco Gracias, gracias Yo creo que si no estoy mal Lleva muchísimos goles Bueno, Colombia va de Menos a más Que está bien, está bien Así queremos Lamentablemente Han habido dos lesionados Medel y Zapata Medel para Chile Zapata para Colombia ¿Cuántas faltas, papá? ¡Uh! ¡Mina, mina, jerry, papá! Cerca, cerca Si es jerry Gana todos los cabezazos El que le pongan Está ahí Mide como 3 metros ¿Quién sabe cuánto le mide la mondá? Bueno, y el clásico se viene pronto ¿No? Madrid y Barcelona En dos semanas Por aquí, ¿no? Aquí va a estar No se lo pierdan Se lo comieron Se lo comieron Se comieron el gol Solos Solos Si Colombia Ha tenido buenas Opciones De gol Bien claras Dos de esas bien claras Chile ha llegado Pero no ha tenido Una clara Así que diga Wow Esa nos salvamos Uy, otra vez ¿Vieron lo que digo? Claudio Bravo Qué bien Qué bien Vamos, vamos Pele Uy Claudio Bravo Otra vez One more time Claudio Bravo Qué bien Qué buen arquero Colombia ha llegado Bien, bien Falta hacer Abrirle ese Bueno, ya casi terminamos Con el primer tiempo Ha sido un primer tiempo Que he ido de menos a más Lo cual me ha gustado Creo que yo también He ido de menos a más En my performance Eh No sé Davison Si Fuerza, papá Bueno, se acabó El primer tiempo Esto se Terminó Nos vemos en 15 minutos O 15 segundos Menos Un segundo Para ustedes Y el segundo No puedo ni hablar El segundo tiempo Acabo de comenzar Vamos a ver Qué tal le va Colombia Esperemos que le ganemos A Chile Lo siento amigos Chilenos Pero es que así Es como es Ay La dejo pasar Bien cuadrado Uh Penalty Penalty Uy Qué robo Qué árbitro tan malo Penalty Le quiebra Le quiebra la pierna Uh Qué robo Qué robo Qué penalti Tan claro O sea El penalti No puede ser Más claro Qué árbitro Tan malo Sí Exacto Esto no es Ni siquiera Falta Y la otra Qué árbitro Tan malo No Esto me sacó La rabia Mira Mira Penalty Uy Cómo no ve Eso El balón Va adelante Lo quiebra La pierna No Estos árbitros Están Pero mal Está habilitado No No De estos árbitros Están Pero es Jodidos Are you freaking kidding me No Estoy ya caliente También como los jugadores Ah Pero sí Con ese Con ese árbitro Tan malo No La pelota Ahora sí Ahora sí Penalty Calvo Mira Perfecto Ni lo toca Bien Morelos Sí 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 ya Le hizo bien Así es que No pensarla Plum Chile indeciso En la salida Tarjeta Papá No Este árbitro Sí Lo siento amigos Chilenos Pero Colombia Los está controlando Solamente veo Faltas No veo Juego Si no fuera Porque es un amistoso Ya hubieran sacado A la mitad Del equipo La sacó La sacó Arturo Vidal De la línea Sí Colombia Está jugando Increíble ¿Para qué? Pero se ha llevado A Chile Chile empezó Muy bien el partido Pero ahora Se vino Se vino Oh Ah Fuera juego Menos mal Porque hoy no era Un golazo Uh No hay fuera de juego No Qué árbitros Tan malos Podría pintar Mejor yo El partido Pégale Uh Se la tiró Al Al cuerpo Pero bien Claudio Bravo Fue el que salvó Está salvando a Chile Si no Bueno Lamentablemente El internet Se me jodió No sé por qué Aparecer el partido 0-0 Colombia Ha merecido ganar Eso Lo tenemos todos Claros El penalti Que no pitaron Las fueras de juegos Que no eran fueras de juego El arbitraje Ha sido un desastre No O sea Lo siento Mi amigo Chilenos Pero Colombia Hoy los ha dominado Lamentablemente El arbitraje No fue bueno Y tuvieron un muy buen Claudio Bravo Si no fuera por eso Se hubieran llevado Una buena goleada Así que bueno Muchas gracias a todos ustedes Por ver este video Espero que les haya gustado Han sido unos altos y bajos Empezamos como medio dormidos Pero ahora ya estamos Con toda la energía Muchas gracias No se olviden suscribirse En los comentarios Que les pareció Si estuvo justo O no estuvo justo Piensan lo mismo que yo O piensan en algo diferente Déjenmelo saber En los comentarios Y pues nada Muchas gracias Por ver este partido Y si quieren ver Más reacciones Pongan click aquí Y si no Suscríbanse aquí Reacciones aquí Click aquí Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Y no se olviden De ser felices Peace